Bienvenidos a PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos un tema muy importante para usted que desea invertir. Y dado que tenemos ese tema importante sobre invertir, yo quiero recordarle... En efecto. No hay mejor inversión que usted destine un porcentaje definido que usted lo tenga dentro de sus objetivos, de sus metas, o un monto específico para que pueda lograr lo que usted se proponga. Así es que es importante que tomemos este consejo por parte de PH Asesoría Empresarial y Educativa. Y la solución integral del día de ahora, nada más y nada menos, para las microempresas, empresas, negocios, que deseen convertirse en exitosas en el corto, mediano o el largo plazo, regularmente se hacen acompañar de los mejores consultores y asesores, en o más bien con expertos en diferentes materias. Así es que tenemos para esta mentoría completamente gratuita para ustedes. ¿Y cuál es? ¿Por qué invertir en una consultoría o asesoría? Este es el tema del día de ahora. Pero antes, por favor, no olvide suscribirse y activar la campana para las notificaciones, su respectivo compártalo para que más personas se enteren sobre este aprendizaje completamente gratuito. Quiero comentarle antes de comenzar. PH es pionero y por el momento, gracias por esa mención a muchísimos que están suscritos al canal y que desde luego compartan toda esa información. Así es que les comento que gracias a todos ustedes, estamos convirtiéndonos cada día más y más aprendizaje y un crecimiento para todas las empresas microempresas, para que ustedes hagan alianzas estratégicas. Tenemos, recuerden, las entrevistas, los días, domingos, nuestro segmento de turismo, vagando con PH y también nuestras asesorías educativas, físicas, matemáticas con el experto Rubén Portillo. Así es que veamos con el tema. Muchas de las veces hemos pensado ¿por qué es posible? ¿O por qué algunos, ya sea deportistas, artistas, músicos, se dejan acompañar de los mejores, de los mejores entrenadores, de los mejores mentores o de los mejores coach? Bueno, la respuesta es simple, porque quieren ser los mejores, quieren ser exitosos. Dos, ¿por qué las empresas entonces o las microempresas también no se dejan acompañar por expertos en la materia de negocios? ¿Por qué lo ven como un gasto y no como una inversión? Ese es un tema tabú, realmente lo es. El problema es que nunca han tomado la decisión de iniciar con una consultoría o una asesoría. Dado que en el corto, mediano o largo plazo muchas empresas prefieren ir a prueba y error. Y no es tan mal que vayan a prueba y error. No es tan mal. Lo malo aquí es que cada error que se comete se traduce en pérdidas de las ganancias o probablemente reducción de utilidades. Lamentablemente. Genera muchísimos costos, gastos de operación y una infinidad de problemas que pueden hacer que su negocio, sin saber usted por qué, a corto, mediano o largo plazo, no rinda como usted lo desea. Por eso es importante entonces esta temática. Y para ello le voy a comentar si usted desea ahorrarse ese error, traducir esas pérdidas a utilidades y ganancias y obviamente quiere mejorar sus finanzas, invierta. ¿Pero en qué? Deje de inventar la rueda. La rueda ya está. Déjese asesorar por los expertos. Y para eso está PH Asesoría Empresarial y Educativa con soluciones integrales. Así es que le voy a comentar brevemente y usted vaya enlistando. Vaya enlistando cuántas son las razones por las cuales usted debe de invertir en una buena asesoría, buena consultoría con los expertos. Ya que tenemos un conglomerado de personas, de empresas que pueden apoyar su éxito. Así es que primero se proporciona o más bien, primero identificar qué es lo que realmente usted desea cambiar, mejorar, modificar, implementar. Para ello se realiza un diagnóstico y así focalizar cuál va a ser la estrategia a implementar. Y en PH el diagnóstico es completamente gratuito. Tenemos número dos. Formulación de la estrategia. En la formulación de la estrategia podemos identificar puede ser un análisis FOLA o un análisis FODA, una matriz, una matriz BCG que en este caso se hace a través de la consulta entre todos los participantes del negocio. Todas las áreas se involucran y otros elementos que pueden ayudar o permiten generar acciones a través de contenido de valor. se hacen y se establecen reuniones y equipos de trabajo para ir mejorando y poder determinar cuál va a ser la mejor estrategia, el mejor camino a seguir para la mejora continua de la asesoría consultoría que usted desee. Número tres. Implementación. Se priorizan acá las actividades que deben de llevar un orden establecido, una ejecución de una forma muy pertinente, cada proceso es verificado, cada actividad es puntualizada y es implementada para la mejora continua del éxito de su empresa, emprendimiento, negocio. Número cuatro. La evaluación. Acá lo que se busca es lograr los buenos resultados a través de indicadores que sean sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Y posteriormente pasamos en la asesoría consultoría al seguimiento, es decir, en ningún momento se dejan solos. El seguimiento es importante ¿por qué? Porque a través del tiempo estipulado se debe de generar esa mejora continua y esa adaptación. Adaptación a este cambio que está realizando usted para su empresa. Así es que una consultoría nunca es un costo, es una inversión. Considérelo, estamos apenas a mitad de año, estamos cumpliendo ya un semestre, así es que usted determine qué éxito quiere para su negocio, para su empresa y en cuánto tiempo lo quiere. Y PH con sus soluciones integrales proporcionan toda la ayuda que usted necesita. Así es que acá están las razones del por qué es importante invertir en una consultoría o una asesoría. Claro, dependerá también de las necesidades y del diagnóstico que se realiza que es completamente gratuito por parte de PH. No olvide por favor, repito, suscribirse, activar la campana para las notificaciones. Este aprendizaje es completamente gratuito. Primer canal educativo con contenido de aprendizaje en el cual usted puede implementar en su negocio. Así es que apóyenos, repito, suscríbase, activé la campana para las notificaciones, su like, comparte sus videos, comente si usted desea un tema en particular, escríbanos a nuestros, ahí están nuestras redes, nuestros contactos y no importa si usted está comenzando o tiene una pequeña idea, nosotros podemos hacer realidad el éxito, su sueño y su meta. Así es que nos vemos en la próxima asesoría completamente gratuita y virtual. Saludos. Chau.